Eh perro, fui por una salchicha wey, está bien buena la Winnie wey, es de la San Rafael, esta es buena wey La verdad hace mucho que no comía salchicha porque mi mamá me la tenía prohibida porque es cancerígena Pero, mamá me está bien buena esta wey, te lo juro, no sé cuándo, cuándo fue que las compré Está bien cruda, no, pues así se come wey, si es salchicha Así se comen estas, pendejo, si estas no se cocinan, estas se comen así wey Si es puro embutido, pendejo, ¿quién la cocina? En el empaque, como eres pendejo wey, el jamón, el jamón lo tienes que cocinar, el jamón lo cocinas Como, como no, al chile, como no procesas al chile carnalito, como para unas cosas eres bien inteligente wey Para sacar cálculos, para andar viendo si el Mariana está en una relación o no está y con quien está wey Pero para poder saber si la Winnie se puede comer cruda o sin cruda, no, es que tristeza wey Pero a poco si da cáncer wey, yo me pongo a pensar por qué wey, pues que es lo que me estoy comiendo Pinche moro de mierda wey, siempre me haces ojo wey, en todo, en todo, en todo haces ojo wey Al chile wey, eres un puto mierda y ojete wey, neta wey, neta wey, neta al chile, o sea, yo te viera aquí ahorita Tenía, tenía, así con mi cráneo wey, neta wey Bien, vamos a la realidad virtual, va a ser un pedote porque número uno, tenemos que cambiar el ángulo de la cámara Ok, eh, número dos, vamos a tener que extenderla para que yo me pueda levantar y puedas verme en tiempo real Turún, ah, ok, pongan hola, pongan hola, hola, pongan un chico de veces pa' men, hola, 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 hola Va a ser complicado, escúchame, siempre es un desvergue, una vez que esté en la realidad virtual, no me distraigan porque me puedo quedar ahí para siempre Y yo no quiero, no quiero Ok, es momento de entrar a la realidad virtual, permíteme Ok, ya estoy dentro, muchachos, espérame Ok, ya estoy dentro Monas, monas chichonas, no, ver Ok, ah, gente, ah, gente, ah, gente, ah, gente, ah, gente, ah, gente, ah, está enorme, no me caben, gente, ok Oh, 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 a ver, dame chance, ok, lo tenemos, ok, he vuelto, muchachos, listo, estamos bien, ¿no? Tenemos estos juegos, gente, el Job Simulator, me llama mucho la atención, el de rasurarle a un señor o el de Manny Pacman Pacquiao ¿Qué creen ustedes? El de rasurar, va, me parece perfecto ¿Puede? ¿Están viendo esto, gente? No, qué juego tan más increíble y bello, güey No, no, la Barber Shop No, no, cállate, perro Yo siempre quise tener una Barber Shop, perro No, mames, me, ponmelo, ponmelo ¿Qué es esto? Take the picture, a ver No, me Yo creo, me convence el del Barber Shop, eh, la realidad Vamos a ver Tenemos la foto de qué es lo que quiere el señor De momento se ve todo bien, ¿no? Buenas tardes, mi don ¿Cómo está? Perro No, apágame el Bob Marley ¡Perrencio! Vamos a rasurar, Perrencio A ver, mi pa ¿Atraes Apple Watch? ¡Pinche perro! Mira, traigo la de 2 milímetros, 5 Esa me la sé porque yo me he ido a cortar el cabello, fíjate Permíteme A ver, yo me he ido a cortar el cabello, sé más o menos ¡Oh, perro! ¡Directo a mis huevos! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, no! Don, 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 don Ok, 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 mi gente ¡Fum! Mirador Así va a quedar Así de malón Así de malón va a quedar ¿Qué es lo que necesita? ¡Eh, pelo público o no! Ese no cortamos, eso no cortamos Bien Sí siento el aire en el hocico, eh Así de buena la realidad virtual Jefe Traigo aquí el rastrillo Pero primero hay que cortarle el cabello ¡Nah, nah, nah! ¡Soy sojan, perro! ¡Eh, eh! ¡Nero! ¡Ay, no! Casi lo desnuzco, la verdad Hagamos cosas buenas, ¿no? ¡Ahí está, mi gente! ¡Japa! ¡Japa! ¡Japa que no te gusta tu bigote, perra! ¡Como mantequilla, mi pa! ¡Oh, traía un chingo de pelo, eh! ¡Eh, no te muevas! Dame chance, pa Ahí va quedando, mi gente Ahí va quedando Limpio, limpio Perras Cuidado con la oreja, bajamos ¡Ay, no, no! ¡Jefe, jefe! ¡Está quedando bien verta, wey! Ok, te vamos a poner, carnalito ¡Ah! 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 ¡Ay, don, don! ¡Mache, bye, bye! ¡Gente! ¿Cómo lo ven? ¡Malón, no! ¡Ah, qué cosa está el más increíble! ¡Soy la verga, wey! ¡El chile, wey! Con todo respeto, wey Quedó igualito el don Lo de la ceja es algo extra, pero quedó igualito, wey ¡Terminar! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Yeah! ¡No, no, don! ¡Don, don, don! ¡Don! ¡Uy, doña! ¡No, no, no, no! ¡Soy Paolo, wey! ¡No, no! Paolo, experto en repostería ¡Hola, amigos! Bienvenidos sean a otro video más con Paolo Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Cariño, ¿estás segura que quieres las cejas así? Porque creo que no es tu tono, madre Bueno, igual y si queda igual bien ¡Ah, la verga! Tápate los ojos, mensa Ahí va Ahí está A ver, madre Dame chance nada más tantito Esta es gluten free Estas de cuenta Mataron un vergo de vacas Pero es buena Ahora, el pelo verde Madre, yo creo que te queda mejor el fiucha No sé por qué ¡Oh, la verga! Hice magia Pero a ver, dame chance Déjame, a ver Te voy a dar la vuelta, madre Ahí va, ahí va quedando Van a quedar unos imperfectos Pero eso siempre va a haber Quien te diga que no No conoce a Paolo Salón Beauty Permétame tantito No, hombre, no, madre Estás quedando bien, verga Ahí está Mira, ¿sabías tú que la moda de lo perfecto es lo imperfecto? Dame chance, madre Mira No, hombre Bien, verga Pareces balón A ver, dame chance Te voy a poner de este tantito nomás Para poder terminar de Ahí está Ahorita quedamos al puro peor ¿Cómo lo ves, madre? Bien, ¿no? Te voy a barnizar nomás tantito aquí Espérame, madre Dame chance nomás Cuidado allá arriba ¡Ah, los ojos! Sé que duele, sé que duele Aguanta, aguanta, aguanta La belleza cuesta La belleza cuesta Madre, 10 de 10 Yo te veo igual Nos vemos Cuídate mucho, eh Paolo Salón Beauty No está mal ¿Cómo no está mal? Este sí me va a meter una vergüenza Si no queda bien, gente Ok I got it, me Jefe Yo la neta O sea, le veo bien su cabello y todo lo que quiera De los lados Ah, full cut Eso ya no está hiperfeit Eso ya es ¿Cómo se llama? La cero Dame chance, jefe Nada más A ver, ¿cómo la ve? Dame chance No le puedo quitar los pelos de los brazos Ahí está quedando, jefe No, hombre, no Hasta parece otro Parece otro Dame chance ¡Opa! ¡Eh! ¡Se parece a Jack Sparrow! ¡Neta, machín! ¡Qué guapo se ve! Espérame tantito Mire, le voy a hacer unos ajustes Nada más acá de la parte de atrás ¿Le parece? No, bájese, bájese, bájese Mire, nada más ¿De atrás con la cero? ¿O qué? Mire, 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 mire No, hombre, ahorita se va a ver bien perro ¿Trae novia? No Ah, mire, ahorita va a traer Las va a traer muertas Muertas Mire No, no Este es ahorita el que traen de moda La chavada No, nada, nada A veces hago esa expresión, jefe A veces hago esa expresión Mire, 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 mire No, está quedando parejo Está quedando parejo, si le soy honesto Dame chance Ahí está, jefe Mire, mire No, mire, mire Qué cosa tan más bella Se lo juro por Dios Es de los mejores cortes que he hecho Deme chance, mire Uy, jefe, no Vamos a subir un poquito más, jefe ¿Le parece? Uy, ¿de aquí arriba? Oh, la bella, jefe Ah, necesita la ceja A ver, espéreme Oh, la bella, jefe Oh, nos estamos pasando No, no, no No, no No, broma Broma Ah, puta madre Hey, mi bella Oh, la bella Oh, don Espéreme No, no Está con madre Oh No, no Está con madre Está quedando muy bien Sí, no, no Está quedando con madre Nada más Unas cositas por ahí Que no quedaron bien Fíjese Ahí está, jefe Deme chance nomás Línea gruesa Precisión Línea Pico Borbo Mire Duele La belleza cuesta Yo siempre lo digo Es mi lema Ahí está Ahorita se la arreglo Ahorita se la arreglo Ey, ey, ey Usted Aquí la gente que se preocupa Jefe, yo creo que no le hace falta la ceja Si le soy honesto No, puta madre Se ve bien ver La neta Y quien diga que no Que venga aquí al Pablo Salón Beauty Mire No, jefe No, no, no Está quedando muy bien Ciérrame la boquita Ciérrame, ciérrame Esa No, jefe Está quedando Está quedando muy bien Aquí arriba le voy a poner un agua, jefe Espéreme, espéreme Ya es todo lo que puede No se preocupe Yo me levanto de mi silla Yo me levanto Paolo Salón Beauty Sex and More Tuve que poner mi firma, jefe There you are Nos vemos Buen día There you are Tres estrellas El señor está feliz Si el señor está feliz Güey, me la rifo, loco La verdad, güey Qué cosa tan más increíble soy yo, güey Espéreme Buenas tardes, señor ¿Cómo está? Oh, me gusta su estilo, eh Este señor Tiene cara de Fabito Fabito A ver, apa ¿Qué te puedo hacer, jefe? ¿Puedo hacerlo para atrás? A ver, un masajito Eso, eso, Fabito ¿Te gusta? ¿Te gusta? Es para relajarse Ahí está Para relajarse, Fabito Ok Vamos a ver, mi Fabito La barba La barba la veo bien Te la voy a reducir un poco Dame chance A ver, a ver, a ver, a ver Opa Te lo voy a dejar aquí, va Solamente es una bajadita, ¿no? Ahí va quedando Ahí va quedando ¿Sí o no, mi Fabito? ¿Eh? Ahí va quedando, jefe Bien, venga No Hoy coges Oh, oh, oh It's a beautiful life A ver No, no Qué con madre Estás quedando, mi Fabito ¿Eh? Estás quedando Lista Ya he llegado Mira, mira, mira Nada más ¿Sí o no, gente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Eh? Hoy fue, Fabito Hoy fue Ah, ¿pa' qué cierro los ojos? A ver, a ver A ver No, hombre Está quedando bien bello, mi Fabito No, perro Pareces jeque de Dubai, loco Te lo juro Machine Pareces arcángel, güey Te lo juro Yo sé que estás consciente De lo que de mí te han dicho Que lo tengo grande Y que es bien duro, chicho Así que métele Ahí está, jefe It's a beautiful life Oh, oh ¿Sí o no, mi gente? Díganselo ustedes, güey Hey, díganselo ¿Sí o no quedó bien, perro? Hey, Fabito Trae apple wash, perro ¿Sí o no quedó bien, perro, mi gente? A ver Le vamos a poner Fabito No, 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 no Fabito No, Fabito Fabito No, no se puede No se puede, perro No se puede No se puede Fabito Fabito No, no A ver No, Fabito Fabito No, no, Fabito Fabito No, señora Ya, basta ¿Usted siempre se hace algo? Ok Es Mariela Sí parece, ¿no? Vamos a ver, mi Mariela ¿Qué te podemos hacer el día de hoy? ¿Qué te puedo hacer? ¿Nomás un cambio de tinte o qué? Ah, un cambio de tinte Y hay que quitarte esas patillas Que parecen de los 80 ¿Qué estamos? Estamos en otros años Me, 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 me extraña Yo diría O sea, ese color se te vería bien Escúchame, escúchame Ese color se te vería bien Pero se te vería bien No, es que también traes un pin Afro, parece micrófono A ver, dame chance, madre Te voy a hacer algo bien malón Ok Madre Baja, baja la cabeza Oye, a ver De la parte de enfrente te lo dejo así, madre No, hombre Es que te mira Te hice la de peso pluma Dame chance Ahorita quedas bien a toda madre, madre No te preocupes No, hombre Estás quedando bien bella Listo Ahora Voy a cortarte la patilla Porque no Es que somos Ah, la patilla va ahí A la oreja ¿Ves? Limpiecita Ah, creo No, sabes qué Parece Spook A ver, dame chance, madre Te voy a hacer aquí No te preocupes Porque justo me llegó un nuevo producto Ya se fue a la mierda Justo me llegó un nuevo producto Ejeje Ejeje Como nueva Como nueva Mira Como los cajetes de Linares Chaparra de mi amor Ahí está, madre Al puro pedo Dame esto Y dame El rosa o el púrpura, madre El púrpura El púrpura o el rosa ese El rosa ¿Estás lista, madre? Porque aquí es donde va la magia Águale Águale Dame chance Volteate Fémanos Aquí es donde va la magia No, todo bien Me detuve porque se acabó el producto, madre Dame chance Sí, se acabó Ahí está Oh, ¿qué? Nada, madre Nada Nada Ahorita queda Oh ¿Qué? Nada No hay por qué preocuparse No Ahorita queda bien, perro Mira No, reina Mariela Vas a salir Hoy consigues novio al chile Se acabó los años de mala suerte Pareces algodón de azúcar No, hombre Mira Mira Este es tu estilo, eh Este Este tal cual Tu estilo Pareces algodón de azúcar Hoy ¿Te gustó? Va Chicos A tu madre Pues La verdad es lo único que tengo que decir Don No, don No me Oye Este ¿Qué te iba a decir? A ver Vamos a hacerle al don Acaba de venir Al sitio correcto Don Dame chance Tenemos una tonalidad de amarillo Pero eso yo lo hago hasta el final Ah, es pura tonalidad Don Sí, va Es pura tonalidad Acaba de venir al sitio correcto Mire De la barba No se preocupe Yo A mí me dicen el niño manos de tijera ¿Por qué? Porque todo queda increíble Yo Barba que toco Barba que le soluciono Mire Fa, 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 fa Enverguita Soy el niño manos de tijera Ve Lo voy a dejar como el French pull Bello, ¿no? Le gusta, ¿verdad? A usted le gusta Una barbita de candado Jefe Yo siento que a usted le queda bastante bien la barbita de candado Pero Pelón Con esta cosa Se va a ver más viejo No quiere que le ponga pelo Le hago la barba Y si le gusta Dame chance Levante la A esa perra ¡Qué guapa se ve! Vamos a ver ¡Epa! ¡Veo! Le voy a dar unos toquecitos de peluquín Ahí va ¡Oh, qué la c*** ahí no es! Este producto se llama peluquín de Donald Trump Muy pocos barberos lo traen, ¿eh? Pero yo se lo manejo porque Soy bien c***gón ¡Oh, la verdad otra vez, güey! ¡Nada, nada! ¡Ah, qué la verdad! Don, espéreme ¡Ah, pa! ¡Ah, pa! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bello se ve! Pin... viejo pelón de mierda Ok Vamos a hacerle una pinturita, ¿le parece? No Lo vamos a tunear Escúcheme Le voy a pintar de gris todo ahí arriba Pero considere ¡Ah, este gris no es! ¿A poco no te quedando c***gón, banda? ¿Eh? Es que estoy transmitiendo en TikTok Para que venga más gente al changarro ¡Chéqueme! ¡No, no, no, no! ¡Otro pedo! ¡Nada, nada, 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 nada! ¿Ire? ¡Nada, jefe! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Uy, jefe! ¡Jefe! Le pongo el producto, jefe Y ya usted se dice ¿Qué pedo o qué? Ahorita está igualito como me lo pidió Pero le pongo el producto, ¿qué? Es producto nuevo Minoxidil 72% ¡Se lo juro! ¿Le ponemos producto o no? ¿La raza quiere que le pongamos producto, jefe? ¿Ya mandaron 10 rosas? ¡Mire! ¡Es mi chance! ¿Usted no más? ¡Tenga fe! ¡Tenga fe, viejo pelón! ¿Burbuja? ¡Hey! Sorprendentemente quedó bien ver Don No, es que usted se ve Don, Don Hey, 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 hey Hoy, ya sin duda alguna Dame, deme A ver, a ver, a ver ¿Grises son o qué? ¿Grises son? ¡Aguale! ¡Aguale! ¡Oh! ¡No está mal! ¡Obvio, perra! ¡Obvio! ¡Oh, mono! ¡Uy, mamá coco! ¡Mamá coco, coño! ¡Le curó la calvicie! ¡Así es! ¡Todo eso y más hacemos en Paolo Salón Beauty! ¡Mamá coco! A ver, aquí atendemos de todo, ¿eh? No hay problema ¡Madre! Le voy a poner unos anteojos de una vez Porque usted es una princesa ¡Qué guapa se ve, coño! ¡Qué guapa se ve! ¿Pero segura quiere el low fate? ¿Está segura que quiere ese? Ya está, ya está mayor al chile Ya tiene sus sesenta y tantos Ya roba oxígeno ¿Segura que quiere el low fate a los lados? ¿Quiere el acero a los lados? Esa déjeselo para los chamacos Que andan en la facultad En la universidad En la preparatoria ¿Pero usted low fate? Yo, la neta Traigo el corte de huelita Yo, la neta Traigo el corte de huelita Y ahorita se lo hago al cien por ciento Si usted me lo pide, se lo hago Machín Le vamos a poner Como es corte de huelita Le vamos a poner tantito pelo, madre ¿Le parece? ¡Aguante, aguante! ¡No llores! Ahí va, ahí va, ahí va Con el crece Max Y ahora Frida Kahlo Uy, no nos deja No nos lo permite Le paso tiempo Bien, malo no hubiese quedado Ahí está No, hombre, madre ¿Sabes qué? ¡Turrón! ¡Turrón! Ahí está, madre Y ahora Para lo que más soy bueno No, no, no No, no, no ¿Eh? ¿Madre? A la verga Traigo un verga de pelo Nada, es que le puse un poquito Del crece Max Minoxidil para pelo público ¿Iré, madre? Madre, va a quedar bien ¿Iré? Ahí llega Azul Porque usted es una rockstar Ah, no Ahí no lleva azul Y ni siquiera es azul Es el este Todas las viejitas van a preguntar Y si preguntan Vino con Paolo ¿Ok? Paolo Salón Beauty Aquí pareciera que le mordió un burro Pero es porque Traía gorra al principio ¿O qué? Ah, no, no traía Sí, es que como que acaba de despertar ¿No? Por eso se le hizo el cabello así, madre Pero yo le vendo un tratamiento Bien ver 2500 Y le queda el cabello bien perro La verdad Déjeme Le hago Una línea por aquí Y un poquito de horchata El chiste es que a usted le guste, madre Porque donde a usted no le guste Dígamelo Y yo aquí Muevo cielo, mar y tierra Para que usted esté bien Mi mamá Coco ¿Le gustó? ¡Hola de culera! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Estás cómodo? ¿Quiere que le baje? ¿Cómo está el aire? ¿Le gusta? Bienvenido a Paolo Salón Beauty Me gusta su ceja, eh Me agrada lo que se hizo por aquí Eh... Pero si pareciera que lo mordió un burro Eh... ¿Le hace cosquillas o qué? ¿Le hace cosquillas? ¿Tiene cosquillas? ¿Los huevillos? ¿Huevillos? 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 Ok ¿Qué le...? Ah, ¿quiere calvo? Seguro porque me gusta el estilo de Goku Eh... Si quiere calvo, adelante Puede ser calvo, no hay problema Mire, voy a solucionarle la barba Porque la traía muy mal Está muy güero usted ¿Usted se parece a... A Fabito no? ¿A... ¿A quién se parece usted? ¿Usted es el Carola? ¿Haz de cuenta? Señor Carola A ver Si se le antoja una coca, un agua, un whisky Un carajillo La casa invita Ahí está quedando el puro pedo, don Ok Para hacerlo calvo Pues no toque de otra más que perrearle Trácatelas Tranquilo Es parte de eso Es un proceso Pero si a usted le gusta pelón, adelante A mí también me gusta pelón Pero no siempre se puede A ver Ahí está quedando al 100 Mire, ¿le dejamos una bola ahí arriba o qué? No, no es cierto Mire Completamente calvo Sin pelo ¡Ey! ¡Cabeza de huevo! Parece huevito Kinder No me... Parece huevito Kinder Le voy a... Le voy a emparejar la otra ceja, ¿va? Al 100, ¿no? Albert ¿Aso quedó? Eh, güey, quedó Albert ¿Aso la verdad, Humberto? Eh, quedó muy bien, ¿no? Don Le ponemos una flor Don No Steve Jobs No quiere lentes Se los regalo yo Son gratis Albert ¿Aso quedó? Hasta luego, buen día ¿Ves? ¿Ves? Le encantó Piñe viejo mamón ¿Quién sigue? Siguiente Uy, no sé Viejo Ese no es tu estilo, la verdad Ese no es tu estilo ¿Estás seguro que es lo que quieres? Lo tuyo es ser rockstar Mira, eres un rockero ¿En qué momento te transformaste en hippie? Ok Para esto, gente Les voy a enseñar Agarran una navaja Aquí Pues obviamente hay que rasurar Rasuramos esto Absolutamente todo Que quede bien limpio Perfecto, ¿no? Y ahora ¿Cómo le vamos a poner el bigote De Pablo Escobar? El bigote Hay que poner un bello primero, gente Ahí está bueno, ¿no? Y el resto La navaja mágica Lo hace Ahí yo creo que ahí está con madre Ni para qué le movemos Mire Al chile está quedando bien Perro, Don La neta No es por ser mala onda Pero está quedando bien perro Deme chance Deme chance No, 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 no Unos cuantos cortes por aquí Emparejamos por acá Del 15 Rehusimos, rehusimos Y amarillo, amarillo, los platanes Todo, todo amarillo Eh, eh, eh No llore, no llore, no llore O sea, color Era nada más No, qué cosa tan más bella, mi gente Esto, mi jefe, terminar Oh, falta la joya Igual Yo no Ve y chicas a tu madre Están desviando el tema Mane, por no Ojalá se muera esa ¿Cómo me va a darba el p***o? ¿Tú qué, güey? Ya, porque quiero empezar a tatuar Ey, dame el celular ¿Qué es eso?